Música Usadores y usuarios de TV Televisión, sean bienvenidos a una nueva emisión de Diálogo de Saberes. En esta oportunidad los estaremos acompañando como intérprete de señas, Luis Farías, mi persona, Alejandro Vergara. De inmediato vamos a entrar en tema y como lo habíamos anunciado anteriormente en la Informativa Popular, vamos a conversar sobre la soberanía sonora. ¿Qué es eso? Entonces para eso vamos a conversar con el compañero Armando Flores, quien es presidente del Centro Nacional del Disco El Sendy. Bienvenido compañero Armando. Muchísimas gracias. Gracias a todos los usuarios y las usuarias precisamente de Vive TV, este canal con este contenido social y que sin duda alguna es un referente de nuestro sistema bolivariano de comunicación e información. Bueno, muchas gracias. Mire, el Sendy es conocido popularmente por ser esa institución que le da aquel apoyo a los cultores, a aquellos nuevos talentos que quieren buscar expresarse, pero obviamente en empresas privadas se consiguen como una piedra de tranca. ¿Cómo nace el Sendy? ¿Es algo que nace en revolución o es algo que ya existía previamente? Sin duda el Centro Nacional del Disco comienza en revolución. Creo que si no hubiese existido revolución, lógicamente el Sendy no tiene presencia. Gracias precisamente a un esfuerzo del comandante Hugo Chávez, comandante eterno, es donde aparece precisamente la figura del Sendy. En aras precisamente, el Sendy tiene como objeto recuperar, afianzar y difundir lo que es la identidad cultural del pueblo venezolano mediante lo que es la edición, reedición, producción de obras discográficas en formato de disco compacto, o también otro formato que se considere pertinente para tales fines. En ese sentido, el Centro Nacional del Disco ha brindado un apoyo ya a 381 agrupaciones. De esas 381 agrupaciones estamos hablando de más de 3.000 cultores que han recibido precisamente el apoyo de manera directa en torno a lo que es el Centro Nacional del Disco. Asimismo, 2.000 cultores que se han vinculado de manera indirecta con lo que es la producción de una obra discográfica. Asimismo, existen 451 títulos publicados y eso es parte precisamente de lo que se ha logrado a través del Centro Nacional del Disco en casi 10 años de su creación. El Centro Nacional del Disco comienza en diciembre del año 2006. Este año, si Dios quiere, cumpliríamos 10 años con institución. Bueno, cumpliremos 10 años y los invitaremos para celebrar esos 10 años. Imagino que tendrán distintas actividades. Fundamentalmente, el objetivo del Sendys, ¿cuál podríamos decir que es puntualmente? En efecto, el Centro Nacional del Disco lo que procura es visibilizar el trabajo musical de nuestros artistas venezolanos y en ese sentido, para eso se crea esta plataforma discográfica. Sin duda alguna, es un hecho inédito, incluso desde el punto de vista histórico. Cuando hacemos referencia, quizás lo más similar que podemos ver en otros estados, en otros países, a través del punto de vista de lo que es la producción discográfica, pudiese ser EGREM, que es en Cuba. Este sello discográfico que tiene ya más de 50 años. Sin embargo, la particularidad que posee el Centro Nacional del Disco es precisamente que ha logrado, en este momento histórico, de alguna manera, vincularse precisamente con el cultor y lograr visibilizar este talento que está invisibilizado incluso históricamente. Si bien el Centro Nacional del Disco posee, dentro de su catálogo, su amplio catálogo, a toda una serie de referentes dentro de lo que es la música venezolana, como es el caso de Lilia Vera, Francisco Pacheco, Cecilia Top, Pivo Márquez, también contamos con artistas emergentes, que de hecho tenemos presencia de ellos acá en la mesa, cuando hacemos referencia de artistas como Jacobo, una agrupación de reggae venezolana de gran importancia, Marcel Moncourt, representante de la música tradicional venezolana, la compañera Biobar y los Piraos de esta agrupación, de hecho Biobar se encuentra en este momento en Inglaterra, va a estar realizando un concierto que tiene presencia de varias artistas internacionales, el concierto se llama Voces por la Revolución, asimismo también tenemos el trabajo Luca Vincenzetti, un jazzista de gran importancia en el contexto nacional, si bien el Centro Nacional del Disco entonces le brinda apoyo tanto a artistas que están consagrados, también como a artistas emergentes, yo creo que ese es un compromiso histórico que asume el Centro Nacional del Disco. ¿Tú crees que si no existiera el Cendis, esos artistas que nos acabas de nombrar, los artistas emergentes, hoy en día estuviesen por lo menos Biobar y los Piraos estuviesen en Londres? Sí, allí se pone en evidencia que si no existía esta plataforma que le hubiese garantizado esa presencia de ellos, desde el punto de vista artístico, desde lo que es el formato disco compacto, un formato que sin duda ha tenido en este momento histórico ciertos detractores, no obstante también pudiésemos aclarar que dentro de estos detractores de lo que es el tema del disco, existe una pretensión de las multinacionales de la misma de desaparecer este formato, mediante lo que es la lógica del capital especulativo que lo que pretende es maximizar el beneficio, minimizar el costo, entonces lo que se pretende es desaparecer el disco como formato para ellos evitar las grandes multinacionales del disco, hacer lo que es la fabricación del disco. En ese contexto nosotros reivindicamos el disco como bien cultural y de hecho nosotros como Centro Nacional del Disco procuramos que estos artistas tengan cierta presencia y desde ese apoyo lógicamente esto sirve como una carta de presentación, el disco funge como esta gran carta de presentación para que estos artistas se puedan visibilizar y una prueba eficiente de hecho es lo que me hace referencia, por eso es que tenemos a una biobre representándonos como Venezuela en el contexto europeo. Exacto, obviamente tenemos una migración ya tecnológica y obviamente impulsada por las transnacionales de pasar del disco compacto que tenemos aquí, un CD, a lo que es el MP3. Obviamente eso tiene implícito que ya no se vende un CD con 20 canciones, sino que venderíamos canción por canción lo que son ya las disqueras. ¿Cómo podríamos decir que el Sendix afronta esta migración inevitable a lo que son las nuevas tecnologías? Allí se pone de manifiesto esa intencionalidad por parte de las multinacionales del disco. Cuando hacemos una revisión sistemática incluso de cifras de la Organización Internacional de Productores Fonográficos, ellos tienen una cifra publicada del año 2013 y del 2014 donde plantean un crecimiento exponencial de lo que son los usuarios que están comprando música por internet. Pero estamos hablando que en el 2013 existían 25 millones de personas que a nivel mundial compraban música por internet y después en el año 2014, que son las cifras más recientes que aparecen, existen 41 millones de personas que compran música por internet. Estamos hablando de quienes adquieren música a través de distintos servidores en formato MP3. Lo que no se hace referencia precisamente es que de esos 41 millones de personas, cuando hacemos el análisis de los más de 7.300 millones de habitantes, estamos hablando apenas del 0.56% de la población a nivel mundial. Es decir, que hay una pretensión, sin duda, de que esto se genere a través de una matriz de opinión pública, desde el punto de vista comunicacional, precisamente para lograr que el disco vaya desapareciendo progresivamente. Pero estamos hablando de cifras que no corresponden con esa realidad de lo que es la desaparición del disco como formato y por eso nosotros, como Centro Nacional del Disco, reivindicamos al disco como bien cultural, como un bien elemental, precisamente para hacer visible el trabajo de nuestros artistas, para incluso conocer quiénes formaron parte de esa obra discográfica, el diseñador del disco, quién fue el que mezcló y masterizó el disco, el productor de la obra. Hay una información valiosísima, el diseño de la portada, que sin duda pone de manifiesto lo que es una obra en su totalidad y no precisamente un segmento que sería solamente el aspecto meramente sonoro, pues, a través de la descarga digital. Porque quien quiera comprar un disco, lo primero que observa es la imagen vende. Sí, obviamente, es malo juzgar un libro por su portada, pero hay que tener siempre presente que un disco bonito quizás se venda mucho más. Aunque un disco no tanto bonito, bien diseñado, ahí es donde entra no solamente el hecho del acompañamiento del cendis, de solamente grabar el CD y lanzarlo a la calle, sino también el acompañamiento de diseño gráfico, de todo eso que haga que la obra sea mucho más visualmente llamativa y así los cantautores o los autores del disco tengan más beneficio, o sea, sean más conocidos. Has hecho referencia a un aspecto bien importante cuando hiciste la reflexión en torno al tema del disco. Nos damos cuenta, precisamente, de que en esta etapa que tenemos dentro del Centro Nacional del Disco, estamos buscando las fórmulas, precisamente, para lograr estrechar mayores lazos entre lo que es el artista y el Centro Nacional del Disco como institución. En este contexto, estamos suscribiendo a una serie de convenios con artistas, de hecho, llevamos por más de 40 artistas que han, precisamente, logrado acercarse a nosotros como institución y nosotros brindarles este acompañamiento donde queremos, precisamente, lograr que nuestros artistas tengan presencia en los medios de comunicación del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, así como van a poder tener un espacio, precisamente, en Vive TV, asimismo, en otros medios vinculados con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, como es el caso de TV, como es el caso de BTV, que incluso se está dando una hermosísima iniciativa en ambos medios de comunicación. Asimismo, hacemos referencia a que este día sábado vamos a comenzar con un programa de radio, Radio Nacional de Venezuela. ¿Radio Nacional de Venezuela? ¿A qué horario? Sí, los sábados de 4 a 5 de la tarde. Ah, bueno, ya saben, los sábados de 4 a 5 de la tarde pueden observar, pueden escuchar el programa de radio del CENVIS en la Radio Nacional de Venezuela, o sea, que se va a escuchar a nivel nacional el programa, ¿no? Sí, hace enlace con más de 100 emisoras a nivel nacional. El programa, precisamente, se llama Soberanía Sonora, que, de hecho, es uno de los aspectos que vamos a hacer a bastante énfasis el día de hoy. Exacto. Bueno, momento ya de ir al corte. Quiero dejar una interrogante al aire y es, aparte de ese acompañamiento de grabar el CD a un cantautor, ocultor, etcétera, el acompañamiento que se realiza en todo su alrededor. Obviamente, hacer un CD es solamente una parte de todo lo que tiene que venir de una pre y una postproducción. Entonces, eso, quiero que me lo aclares después del corte y ya volvemos con más de Diálogo de Saberes. Soberanía Sonora es el tema que estamos discutiendo hoy con Armando Flores, presidente del Centro Nacional del Disco CENVIS. Hemos dejado una interrogante en el segmento anterior de, aparte de lo que es la llevar a cabo, o sea, generar un disco, ¿qué acompañamiento más ustedes le realizan a todos los artistas y cultores venezolanos que recurran a ustedes? Como dice referencia en el segmento previo, allí en el Centro Nacional del Disco, en esta nueva etapa, estamos planteando lo que sería el mayor acompañamiento entre lo que es el artista y el Centro Nacional del Disco. En ese contexto, estamos en un proceso de firmas de convenio entre el Centro Nacional del Disco y el artista. Ahora sí podemos llamar al artista, artista CENVIS con propiedad, porque estamos realizando un esfuerzo de manera mancomunada, donde estamos pretendiendo, desde el punto de vista artístico, lograr que los músicos puedan tener mayores espacios, ocupar mayor espacio en lo que serían nuestros medios de comunicación. Y en ese sentido, esto va a ser un elemento fundamental, no solo para el artista, sino precisamente para todos los que están interesados en el escenario musical. Hablamos de acompañamiento del artista en lo que serían entrevistas, realización de lo que sería gira de medios, y asimismo lo que es potenciar su trabajo desde el punto de vista artístico, porque el disco, dentro de la cadena de producción, si va a estar en un anaquel sin ningún tipo de difusión, lamentablemente este disco no va a ser vendido, este artista no va a ser de alguna manera visto de la mejor forma. En cambio, cuando se hace referencia de lo que es su trabajo desde el punto de vista musical, incluso pudiésemos lograr el objetivo máximo, que sería que el artista se posicione y posteriormente se convierta en parte lo que es el imaginario colectivo. Y eso creo que es uno de los elementos fundamentales que nosotros queremos impulsar dentro de la institución del Centro Nacional, el disco CENTIS. Exacto. Nombramos, obviamente, el nombre del programa que ustedes van a sacar al aire, van a llevar al aire, este sábado, Soberanía Sonora. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos Soberanía Sonora? Porque aquí tenemos, obviamente, la soberanía a nivel general, se nos ha inculcado mucho soberanía alimentaria, soberanía tecnológica, aparte de lo que es el imaginario, todo lo que dejó el legado del comandante Chávez. Entonces, ahora tenemos Soberanía Sonora. ¿Con qué se come eso? Sí, allí partimos de la siguiente premisa, tal cual como hizo referencia Simón Rodríguez, cuando se expresó y dijo en algún momento histórico, o inventamos o erramos, estamos en ese momento histórico de hacer una creación dentro del punto de vista también de categorías. Y en ese sentido, cuando hablamos de soberanía, es preciso hacer referencia de términos como política, la política vista como el arte de resolver problemas públicos. También la definición de Estado, la definición de Estado a la luz de la concepción de la Revolución Bolivariana, que está muy bien plasmado en lo que es el texto constitucional, cuando hace referencia precisamente de que el Estado es la comunidad política y jurídicamente organizada. Ya no es la visión beberiana del Estado, que la visión beberiana del Estado es esa comunidad humana que reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. Ya no hablamos de violencia física legítima, hablamos de esta comunidad política y jurídicamente organizada. Y cuando definimos al Estado, también nos encontramos de que el Estado es la visión estática de la soberanía. Entonces, ahora, ¿cómo definir soberanía? La soberanía va asociada precisamente a lo que es esa noción fundamental de la libertad, desde el punto de vista de lo que fue la Revolución Francesa, asociada a la libertad, y encontramos a la soberanía vista, desde este punto de vista, como la capacidad que tiene el pueblo de tomar decisiones vinculantes dentro de un espacio determinado. En ese contexto, así como nos hiciste referencia, también existe una soberanía alimentaria, donde partimos de la premisa de que la soberanía alimentaria es la capacidad que tiene el pueblo de autobastecerse dentro de un territorio determinado. Ahora, nosotros queremos partir de la premisa de que existe una soberanía sonora, porque dentro de esa visión nosotros pudiésemos hacer referencia de que el pueblo tiene la capacidad de autobastecerse musicalmente, musicalmente con nuestros contenidos, nuestros artistas. No tenemos necesidad de verdad de consumir, desde el punto de vista musical, artistas foráneos. Cuando ha existido un ataque mediático, cuando ha existido precisamente desde el punto de vista de los medios de comunicación globales, toda una invasión de formas musicales ajenas a nuestra realidad. Esa parte de la transculturización que existe y que Venezuela ha sido víctima desde hace muchos años de eso, ¿no? Pero muchas, muchas, ¿cómo hacen ustedes precisamente para combatir esa, o bueno, no digamos combatir, para afrontar esa entrada al mercado venezolano de tantos artistas extranjeros? Sin duda, el Centro Nacional del Disco es una plataforma que busca la alienación, desprender esa alienación, superar históricamente la alienación desde el punto de vista sonoro. Y para eso el elemento fundamental es sembrar conciencia, sembrar conciencia de que tenemos un trabajo que se ha realizado desde hace ya casi 10 años con más de 381 agrupaciones y eso es lo que tenemos nosotros para hacer frente a esa visión que pretende emogenizar, que pretende generar formas musicales que de alguna manera en el contexto nacional pretende transculturizar, pretende alienar y pretende de alguna forma lograr que nuestros artistas queden invisibilizados. Exacto, como parte de esa invisibilización, para combatir esa invisibilización a la que están sometidos nuestros artistas y culturas populares, ¿cómo puede hacer algún usuario de usuarias que esté observando el programa en este momento y quiera ser algún cantante popular, pero obviamente no tenga acceso a una disquera privada, porque obviamente sabemos que las disqueras privadas buscan otro tipo de música que lamentablemente para ellos lo nacional no es lo más bonito. Entonces, ¿cómo pueden acudir ellos al Cendis para con qué deberían ir y cuáles son los pasos a seguir para algún momento llegar a tener algún disco? Allí lo que pueden hacer, si eres escultor, estás interesado en publicar tu obra discográfica, puedes acercarte a la sede del Centro Nacional del Disco, que está ubicado en la calle La Soledad con calle Las Piedritas, esta es la zona industrial de la Trinidad, allí puedes llevar tu material, en este sentido no estamos exigiendo que tengas una obra discográfica terminada, conllevar un demo donde se pueda apreciar tu obra musical, al menos de tres temas. Nosotros como Centro Nacional del Disco estamos ávidos precisamente de estos nuevos contenidos y en ese sentido vamos a estar dispuestos a escuchar el trabajo. Este trabajo pasa por una comisión artística, esta comisión artística hace una evaluación desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de los contenidos, y decide si la obra se puede publicar por el centro y si se puede activar lo que sería el mecanismo de producción del disco. Asimismo también hacemos un llamado a estos escultores que no están en Caracas de garantizar que ellos puedan publicar su obra discográfica, ellos pueden acudir a los gabinetes culturales, que serían las direcciones generales regionales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y en ese sentido ellos pueden acudir a estas instancias y llevar su obra discográfica, ellos posteriormente lo traen a Caracas y nosotros con muchísimo gusto pudiésemos darles precisamente lo que sería el acompañamiento como cultores dentro del Centro Nacional del Disco. A diferencia de un estudio privado, ¿cuánto cobra el CENDIS por apoyar a algún cultor popular? El Centro Nacional del Disco es un elemento fundamental, nosotros no cobramos para realizar este trabajo, simplemente la apuesta que estamos realizando es por el movimiento musical del país, nosotros como institución no tenemos un fin del punto de vista económico, el fin que tiene el Centro Nacional del Disco es un fin social, es un fin que persigue que estos artistas sean visibles, que estos artistas tengan el posicionamiento merecido por su trabajo musical, por su carrera artística, así que el Centro Nacional del Disco no persigue en ese sentido ningún tipo de beneficio del punto de vista económico, simplemente lo que queremos es que el pueblo venezolano disfrute de nuestros artistas, que el pueblo venezolano pueda apreciar de estas obras hermosísimas que tenemos dentro del Centro Nacional del Disco, que no se hubiesen podido lograr desde el punto de vista musical por sí solas, se lograron porque hay unos artistas venezolanos de alta calidad, unos artistas venezolanos que tienen un trabajo hermosísimo, que si bien existe música tradicional, de hecho dentro del Centro Nacional del Disco el 62% de las obras publicadas hablamos de música tradicional venezolana, el 10% hablamos de que son obras vinculadas con lo que es la música instrumental, y el jazz, hablamos de un 6% de obras vinculadas con lo que es la trova, el 5% de artistas vinculados a la salsa, y el 8% de artistas vinculados al rock. Asimismo existe otro 8% que está distribuido en otras formas musicales, y allí el Centro Nacional del Disco ha dado precisamente el acompañamiento como institución a todos los géneros musicales. Exacto, ahí tenemos un gran abanico de opciones que pueden todos los usuarios que quieran consumir alguno de estos discos para escuchar, porque no a todo el mundo le gusta la salsa, no a todo el mundo le gusta el pop, no a todo el mundo le gusta el rock. ¿Dónde pueden nuestros usuarios y usuarias conseguir el material físico, ya los CDs para comprarlos? ¿Y qué precios más o menos podríamos decir que varía un disco? Allí has hecho una pregunta bastante interesante, nosotros como institución, una de nuestras plataformas fundamentales son las librerías del sur, pueden adquirir nuestros discos a través de las librerías del sur, allí van a encontrar precios que oscilan desde los 500 hasta 1000 bolívares, dependiendo de la fecha en que ha sido publicada la obra, así mismo también pueden conseguir nuestros discos del Centro Nacional del Disco a través de lo que sería una serie de discotiendas privadas, no vamos a hacer mención de ellas acá en el programa, lógicamente, pero sí podemos hacer mención de que en esas discotiendas donde ustedes tengan cerca de su domicilio pueden encontrar obras publicadas por el Centro Nacional del Disco y hacemos referencia también de la primicia, estamos a punto de inaugurar la primera discotienda Cendis, lo vamos a realizar a partir del mes de septiembre, estén allí a la espera de donde va a estar ubicada la misma, vamos a comenzar con un piloto en lo que sería la zona central del país y posteriormente vamos a ir llevando... A miras de ir creciendo. A miras de ir creciendo y a miras también de lograr que estos sean espacios de encuentro, no solamente para los músicos sino para los cultores en general que se involucren con lo que se está haciendo en el Centro Nacional del Disco, que se involucren con la hermosa labor que está realizando el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que sin duda dentro de lo que se está realizando, todo este esfuerzo en ara de lograr hacer visible a todo el trabajo que realizan nuestros cultores desde distintos ámbitos, nosotros como Centro Nacional del Disco tenemos publicadas estas obras y queremos también establecer mayor enlace con el artista y nuestro pueblo venezolano, queremos dentro de esta discotienda hacer lo que sería firma de autógrafo de nuestros artistas, que de hecho hubo una experiencia muy hermosa en lo que fue la Feria del Libro de Caracas, donde vendimos casi 2.000 discos, donde contamos con la presencia de muchos artistas del CENDI, que estuvieron presentes en lo que fue la Feria del Libro de Caracas en el Parque de los Cabos y estuvieron firmando autógrafos, artistas como Colina, Daisy Gutiérrez, Sonero Clásico del Caribe, artistas como Lionel Ruiz estuvieron allá y compartieron con toda nuestra gente y de verdad fue un espacio de encuentro bastante hermoso y de hecho esto lo queremos mantener en lo que va a ser la discotienda del CENDI, así mismo queremos garantizar que cada 15 días se realicen algunos recitales donde estén artistas presentándose en vivo y que el pueblo venezolano pueda disfrutar de lo que tenemos como institución. Lamentablemente hemos llegado ya al final de nuestro Paso Diálogo de Saberes rápidamente para despedirnos los puntos de contacto del CENDI, el Twitter, la página web y la dirección nuevamente para los artistas que quieran llevar sus demos. Pueden visitar al Centro Nacional del Disco a través de www.cendis.gov.be así mismo están allí las plataformas entre el punto de vista de redes sociales pueden ir al Facebook CENDI, avanza y también pueden seguirnos a través del Twitter el Twitter es precisamente cendismusica arroba cendismusica, allí nos pueden agregar y nosotros con muchísimo gusto les estaremos brindando toda la información y todos los avances que estamos realizando como Centro Nacional del Disco que en este año, en el 2016, estaríamos en una etapa bien importante donde en este trimestre que nos queda de año vamos a estar realizando la publicación de 45 obras discográficas. Perfecto. Bueno, ya saben, usuarios y usuarias arroba cendismusica. Hoy estuvimos conversando sobre la soberanía sonora con Armando Flores, presidente del Centro Nacional del Disco CENDIS. Yo soy Alejandro Vergara, junto a Luis Faría los estuvimos acompañando hoy en esta emisión de Diálogo de Saberes. Los invitamos a seguirnos en nuestro Twitter de planta arroba vive guión bajo televisión escribirnos a nuestro correo agendapopular vive arroba gmail punto com sigan con más de la programación que solo les puedo ofrecer vive el canal del Poder Popular. Muchísimas gracias. La que posee el Centro Nacional del Disco es precisamente que ha logrado en este momento histórico de alguna manera vincularse precisamente con el cultor y lograr visibilizar este talento que está invisibilizado incluso históricamente. Si bien el Centro Nacional del Disco posee dentro de su catálogo su amplio catálogo a toda una serie de referentes dentro de lo que es la música venezolana como es el caso de Lilia Vera, Francisco Pacheco, Cecilia Top, Pivo Márquez también contamos con artistas emergentes que de hecho tenemos presencia de ellos acá en la mesa cuando hacemos referencia de artistas como Jacobo una agrupación de reggae venezolana de gran importancia Marcel Moncourt representante de la música tradicional venezolana la compañera Biobar y los Piraos de esta agrupación de hecho Biobar se encuentra en este momento en Inglaterra va a estar realizando un concierto usuarios y usuarios de televisión sean bienvenidos a una nueva emisión de Diálogo de Saberes en esta oportunidad los estaremos acompañando como intérprete de señas Luis Farías mi persona Alejandro Vergara de inmediato vamos a entrar en tema y como lo habíamos anunciado anteriormente en el informativo popular vamos a conversar sobre la soberanía sonora ¿qué es eso? entonces para eso vamos a conversar con el compañero Armando Flores quien es presidente del Centro Nacional del Disco El Cendis bienvenido compañero Armando muchísimas gracias gracias a todos los usuarios y las usuarias precisamente de Vive TV este canal con este contenido social y que sin duda alguna es un referente de nuestro sistema bolivarano de comunicación e información bueno muchas gracias mire El Cendis es conocido popularmente por ser esa institución que le da aquel apoyo a los cultores a aquellos nuevos talentos que quieren buscar expresarse pero obviamente en empresas privadas no consiguen se consiguen como una piedra de tranca ¿cómo nace el Cendis? ¿es algo que nace en revolución o es algo que ya existía previamente? sin duda el Centro Nacional del Disco comienza en revolución creo que si no hubiese existido revolución lógicamente el Cendis no tiene presencia gracias precisamente a un esfuerzo del comandante Hugo Chávez comandante eterno es donde aparece precisamente la figura del Cendis en aras precisamente el Cendis tiene como objeto recupliríamos 10 años con institución bueno cumpliremos 10 años y los invitaremos para celebrar esos 10 años imagino que tendrán distintas actividades fundamentalmente el objetivo del Cendis ¿cuál podríamos decir que es puntualmente? en efecto el Centro Nacional del Disco lo que procura es visibilizar el trabajo musical de nuestros artistas venezolanos y en ese sentido para eso se crea esta plataforma discográfica sin duda alguna es un hecho inédito incluso el punto de vista histórico cuando hacemos referencia quizás lo más similar que podemos ver en otros estados en otros países a través del punto de vista de lo que es la producción discográfica pudiese ser EGREM que es en Cuba este sello discográfico que tiene ya más de 50 años sin embargo la particularidad de poder afianzar y difundir lo que es la identidad cultural del pueblo venezolano mediante lo que es la edición reedición producción de obras discográficas en formato de disco compacto o también otro formato que se considere pertinente para tales fines en ese sentido el Centro Nacional del Disco ha brindado un apoyo ya a 381 agrupaciones de esas 381 agrupaciones estamos hablando de más de 3.000 cultores que han recibido precisamente el apoyo de manera directa en torno a lo que es el Centro Nacional del Disco asimismo 2.000 cultores que se han vinculado de manera indirecta con lo que es la producción de una obra discográfica asimismo existen 451 títulos publicados y eso es parte precisamente de lo que se ha logrado a través del Centro Nacional del Disco en casi 10 años de su creación el Centro Nacional del Disco comienza en diciembre del año 2006 este año si Dios quiere cumplir